¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de... Otra vez con lo mismo. Hace unos días escuchaba a un joven decir con respecto a la música decembrina y a las frases propias de esta época, que todos los años se dice lo mismo y nada cambia. El comentario de este joven es acertado. ¿Durante cuántos fines de año hemos repetido las mismas canciones, los mismos villancicos, los mismos estribillos? Deseamos a nuestros familiares y amigos con palabras y tarjetas ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! La realidad es que, aunque deseamos eso, muchos viven infelices y en ruina. En esta época de fin de año hablamos de paz, pero hay odios y querellas. Hablamos de armonía, pero ¿cuántos desacuerdos entre familiares y vecinos? No puedo negar que, en esta época de Navidad y fin de año, se da una pequeña tregua que distensiona nuestras relaciones. Hay un poco de cordialidad. Sin embargo, esas buenas maneras externas duran poco. No se extienden durante el año. Los seres humanos somos volubles. En la gran mayoría de los casos, las emociones son las que rigen nuestra vida. Nos emocionamos ante el triunfo de nuestro equipo, ante un paseo, la compra de un vehículo o algún bien. Eso nos produce alegría momentánea, pero como las emociones son cambiantes, la felicidad cesa rápidamente. Esas mismas emociones son las que nos mueven en Navidad y Año Nuevo, pero como no son sólidas, pasada la época decembrina de armonía y paz ficticia, volvemos a caer en rencores, celos, amargura, envidia, afanes y muchas otras deplorables acciones. Estos actos de benevolencia externa que tenemos en diciembre es como vestir a un cerdo con traje y corbata, pintarle las uñas y ponerle perfume. De momento se ve muy bien, hasta que encuentra un basurero o un lugar fangoso. ¿Qué cree que hará? Su naturaleza de cerdo lo llevará a comportarse como lo que es. Deseamos que haya felicidad, paz y prosperidad, pero esto es imposible si nuestro corazón no es limpiado de pecado y de maldad. El único que puede operar este cambio es Jesucristo. De lo contrario, no esperemos un año venturoso por más que lo anhelemos. No hay paz para los malvados, dice mi Dios. Isaías 57.21 ¡Hasta la próxima!